Bienvenidos seas a este tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión te tenemos un video especial, pues con motivo del Día de las Madres te presentaremos a algunas de las más abnegadas y conocidas en el registro fósil. Así que, no te muevas de tu asiento, estamos por comenzar. En la mayoría de los países hispanoparlantes se suele festejar el Día de las Madres el segundo domingo de mayo, con la excepción de España, donde se celebra el primer domingo, de Paraguay, Bolivia y Nicaragua, que lo festejan el 15, 27 y 30 de mayo respectivamente, o de mi país, los Emiratos Árabes, donde se celebra el 10 de mayo. Como sea, en este mes honramos a nuestras progenitoras, y en esta lista abordamos las mamás fósiles que han trascendido en el tiempo al haber ingresado al registro de las rocas. Dejaremos de lado ejemplos de mamás arqueológicas o de casos en los que, aunque el organismo se llame lagarto buena madre, en realidad no hay evidencia directa de que cuidaran a sus pequeños. Las primeras madres de nuestra lista son especies que fueron encontradas en posición de anidación. Esta postura la adoptan hoy en día las aves modernas que empollan sus huevos directamente. En este caso hablamos de dos especies de dinosaurio birraptor procedentes del Cretácico de Mongolia. Por un lado tenemos a Sittipati Osmolsky, un dino descrito en 2001, del que se conocen al menos dos ejemplares que se fosilizaron en posición de anidación. Esto implica que cuando la arena que los fosilizó caía sobre el nido, producto de una tormenta o de una luz, el adulto no lo abandonó, dado que no existen muestras de intentos de escape. Esto dio por resultado ejemplares muy bien preservados con su comportamiento de anidación. Pero Sittipati no es el único dinosaurio conocido con esta evidencia. También se conoce una segunda especie procedente de la formación Nemej, en Mongolia, el oviraptorido conocido como Nemejtomaya Varsvoldi. Su nombre de género significa madre de Nemejt, aludiendo a los ejemplares conocidos en posición de anidación de esta formación, que, aunque no se encuentran en excelente estado de conservación como en Sittipati, tampoco muestran signos de escape, lo que ratifica que estas eran unas madres excelentes. Y una mini nota importante. No pusimos a oviraptor en esta lista porque ese dinosaurio fue encontrado cerca de un nido, no sobre este, por lo que no sabemos siquiera si era suyo o no. Y ahora, prosigamos. Dejando de lado los dinosaurios y el mundo de hace 70 millones de años, viajaremos más atrás en el tiempo, al devónico tardío, hace 380 millones de años. Estamos en un mar poco profundo de lo que será Australia. En ese sitio, vivió alguna vez el vertebrado con la evidencia más antigua de viviparismo, razón por la cual fue nombrado Materpisis atemborugi, nombre que significa madre pez de Sir David atemborugo. El fósil consta de un esqueleto parcial de una hembra de placodermo del grupo de los pictodóntidos. En su interior, se encontró el esqueleto parcial de una cría, pero más interesante que eso, la cría estaba acompañada de un cordón umbilical y un saco de yema. Esto indica que esta especie daba a luz a una única cría de gran tamaño que crecía en el interior de su madre, en vez de en un huevo. Esta estrategia reproductiva aseguraba que las crías tuvieran mayores oportunidades de sobrevivir, lo que convierte a Materpisis en la mejor mamá de la que tenemos noticia durante el devónico. Regresemos al mesozoico para ver otro conjunto de madres excepcionales, a las ictiosaurias que se han fosilizado con sus crías en el vientre, lo que demuestra que daban a luz, lo cual es raro para un reptil pero relativamente normal si consideramos que no podían volver a tierra para poner sus huevos. Sus formas corporales super especializadas eran un impedimento. Este comportamiento se conoce desde 1845, en especies como Ictiosaurus comunis, Ictiosaurus homercedensis, Estenopterygius haufianus y Estenopterygius cuadricisus, especie en la que se conocen ejemplares con un embrión y otros con hasta 10 nonatos. En todos estos casos las crías nacían de cola para evitar ahogarse, de forma similar a como nacen los cetáceos modernos. Pero todas estas ictiosaurias son muy avanzadas, del Jurásico y Cretácico, pero se conoce una primitiva, del Triásico, que también daba a luz a sus crías, Chaojusaurus. En este caso, la cría nacía de cabeza y no de cola, lo que sugiere que este acto de dar a luz apareció en ancestros que podían regresar a tierra o bien habitaban en ella. Esto convierte al linaje de los Ictiosaurus en un matriarcado ancestral. Otro linaje con estas características fue el de los Plesiosaurios, pues mucho antes de que surgieran estas criaturas, sus primos ancestrales, los Pistosaurios, ya daban a luz crías vivas. Esto está evidenciado en Queichosaurus hui, una especie del Triásico Medio, en la que se conocen dos mamás con hasta cuatro embriones en su interior. La otra evidencia de viviparismo en este grupo está en Policotilus latipinis, un Plesiosaurio del Cretácico tardío de Kansas. Esta mamá era particularmente buena, pues invertía muchos recursos en su cría única, que antes de nacer llegaba a medir hasta 2 metros de largo. Y si esto te parece poco, considera que su mamá medía apenas 4.8 metros, con lo que su bebé representaba el 42% de su talla. Es como ser una mamá humana de 1.55 y dar a luz a un bebé de poco más de 65 centímetros de altura, lo que equivale a un niño humano de más de un año de edad. Pero para entender cómo es que sucedía este parto milagroso, hay que saber que los huesos de la pelvis de estos reptiles no estaban firmemente conectados a la columna, lo que hacía que pudieran lograr menuda proeza. Dejamos el Mesozoico para visitar a la última mamá de esta lista. Estamos en el Eoceno Medio de Alemania, hace unos 48 millones de años, en un lugar que se llamaría Mesel. En este momento de la historia, Mesel es un bosque tropical, y en una laguna cercana se fosilizarían de manera excepcional miles de animales, entre ellos una mamá. Esta perteneció a una especie de équido primitivo de unos 30 centímetros de altura llamada Eurohipus Meselensis. Tras emplear potentes rayos X, los científicos descubrieron un feto en la región pélvica de la madre. Este conserva el esqueleto aún articulado del no nato, en el que incluso se aprecian dientes sin emerger. Pero lo más impresionante es que el feto no está solo, sino que le acompañan vestigios preservados del útero de su madre, incluyendo el ligamento mayor. Y lo que es más impresionante, la placenta se encontró preservada, pero desplazada de su región original, lo que supone que la presión de los sedimentos alteró el cadáver de la madre. Estos son los casos mejor documentados de mamás en el registro fósil de vertebrados, lo que nos muestra que las madres que procuraban a su descendencia existieron en diferentes linajes durante millones y millones de años. Por esto y por más, felicitamos a todas las madres en su día. Eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal si aún no lo haces. Recuerda activar la campana de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que tenemos para ti. Esto fue Paleos, la historia de algunas mamás en la Tierra.